Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día más. Estamos aquí con tu lectura. Bueno, pues comenzamos. Bueno, mi nombre es Teresa, muchos ya lo sabéis. Momento de estancamiento, momento de estancamiento económico, laboral. Con imposibilidad de movimiento nos está saliendo aquí. Vamos a ver. Nuevas propuestas llegarán. Nuevas propuestas. Nuevas. Nuevas. Que te van a permitir salir del estancamiento. Y te van a permitir ponerte en movimiento hacia cosas diferentes. Actúa con intuición, con sabiduría. Tienes personas a tu lado que están como muy pendientes a lo que tú haces. A tus movimientos, a tus conexiones, a tus comunicaciones. Muchos sabréis de qué se trata. Pero hay tema de que están como muy pendientes a lo que tú haces. O que quieren conseguir lo que tú tienes en el tema trabajo. Hay muchas personas que te observan demasiado. Es como que hay celos por lo que tú haces o algún tipo de envidia o algo. Proyectos favorables. Proyectos que se van a dar y que van a ver la luz en poquito tiempo. Esto te va a favorecer muchísimo. Vienen cambios favorables. Y cambios en el tema material. El tema material me refiero al tema económico. Al tema económico. Para muchos viene un largo viaje en barco o en avión. Es un viaje largo el que se proyecta. Hay tareas que tienes que ponerte a hacer y que no las puedes postergar. Que las vas dejando un poco de lado pero te tienes que poner con ello. ¿De acuerdo? A ver. Algunos o algunas estáis haciendo un esfuerzo increíble. Y también a la misma vez inútil por conservar algo que no te aporta nada. No te aporta nada. Esto me refiero a las personas que podéis tener una relación de pareja. ¿De acuerdo? Estáis, bueno, pues con una persona que es autoritaria. Una persona que, bueno, pues tiene un carácter fuerte. Y esto os hace, bueno, pues que tenéis que estar haciendo un esfuerzo inútil por conservar la relación, por conservar un poco la familia, por el entorno, el hogar. Pero a veces tenemos que dejar un poco que las cosas fluyan y lo que tenga que ser será. Y entonces hay veces que hacemos un esfuerzo inútil. Para muchos viene cambio de hogar. Va a haber un cambio de hogar. Vienen momentos un poco de compensación por una temporada, una mala racha que habéis pasado. De calvario, de sufrimiento, de penas. En el tema sentimental, algunas personas que ahora mismo están sin pareja, han tenido un periodo de lucha y os sentís como derrotados, derrotadas. En el tema sentimental es como que no avanzo, no llega la persona adecuada a mi vida. Entonces, digamos que vendrán cambios imprevistos, esos sufrimientos, esas penas como que se quedan ahí a un ladito. Dejarlas de lado, no le deis más vueltas, que cosas imprevistas van a llegar, van a llegar. De acuerdo, no tengas tantas dudas, no tengas tantos miedos, porque si no vamos a atraer más de lo mismo. Reconcíliate contigo mismo, contigo misma. Aquí nos está hablando de que llega o una reconciliación con alguien, una reconciliación con una persona a la cual tú todavía sigues queriendo, sigue en tu mente, sigue en tu corazón. Pero también nos está hablando de un cambio radical en tu vida, llega una unión sentimental. Y además una unión sentimental muy potente. Vas a recibir buenas noticias, buenas noticias. Si quieres, estás esperando una comunicación, una llamada o algo, eso se va a dar. Vienen momentos de disfrutar de suerte, la suerte te va a acompañar, te va a acompañar. Así que la etapa que viene es una etapa bastante, bastante, bastante positiva para ti, bastante positiva para tu vida. Esos cambios que estabas esperando se van a empezar a dar. Bueno, pues esto es lo que tenemos, espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides de suscribirte porque con eso me estás ayudando a crear más contenido. Muchas gracias por vuestros comentarios, bendiciones y te dejo toda mi paz.